La verdad es que uno trabaja para no equivocarse nunca y estas cosas suceden, hay que ver cómo las afronta cada grupo, cada plantel, hay veces que se hace más extenso menos, nosotros nos pasó en un determinado momento y bueno, ya en estas instancias de semifinales se trabajó distinto, se trabajó de otra manera, obviamente con la animosidad de que siempre poder revertir las cosas anteriormente, pero bueno, como digo, en estos momentos hicimos una serie creo que bastante buena, empatamos de visitante, ganamos local y nos posicionó hoy en esta situación de la final y bueno, ahora a preparar la final, sin duda que basándose en todo lo que nosotros vinimos trabajando a lo largo del año, tuvimos cosas positivas, cosas que no fueron tan buenas, pero en estas instancias lo que más uno considera es cómo llega y llegamos de la mejor manera con la ilusión y con las expectativas bien altas. Trabajar, sin duda que cuando uno tiene compromisos, a medida que van pasando la fecha, va teniendo cosas que modificar, cosas que trabajar, sin duda que un clásico despierta mucha más expectativa de lo habitual, entonces, y una final también, o sea que amén del rival, el año pasado nos tocó contra España y también la expectativa era grande, había que trabajar, había que saber cómo afrontarlo, bueno, esta no va a ser la excepción y más en el marco en el que estamos insertos todos, que jugamos contra el clásico rival para cerrar el año, para cerrar este semestre y nos basaremos en eso. Lo que hicimos para atrás se verá resumido en estos 180 minutos, tendremos 90 por delante, que sin duda que van a ser importantes, no determinantes, y trabajar este primer compromiso de la mejor manera, creo que es lo que pretendemos, buscar fortalecer todas las cosas que hemos tenido positivas y tratar de minimizar los errores, así que bueno, a partir de ahí creo que se trabajará para este partido. No, no hay ningún discurso, el fútbol es así, el fútbol te posiciona de nuevo y tenés que salir a revalidar y tenés que saber hacer cosas, y lo que nos pasó, aprender de eso nada más, no me puedo quedar detenido en eso, porque si me quedara detenido en eso, quiere decir que no entendí el camino que nosotros debemos recorrer, sí, fue un mal paso que tuvimos en un momento, pero hoy nosotros aspiramos a saber que somos finalistas, que conseguimos ese derecho y que podemos ser bicampeones, y a partir de ahí es donde nosotros nos puntualizamos y nos enfocamos, como dije anteriormente, trabajar sobre las situaciones que uno pasó durante todo el año, sin duda que es lo que tiene que hacer, como también ser conscientes de que tuvimos 10 jornadas puntero, así que todo lo que hicimos para atrás se va a resumir en todo lo que tengamos que hacer en estos 180 minutos. Buen día, profe, me gusta volverle. ¿Reto personal o qué significa para usted saber que es clásico, que es concluente o nacional, que puede ser subicampeonato en Ottawa? ¿Cómo lo vive personalmente Hernán Medina? Con ansiedad, con mucha responsabilidad, con esa sensación linda de que uno tiene que asumir estos momentos, y bueno, a partir de ahí tratar de transmitírselo a los jugadores, saber de que uno si está en esta posición y en estas situaciones, porque hemos hecho bien las cosas a lo largo del año, como dije anteriormente, con esos bachos, con eso que a ustedes les gusta decir, de esos altibajos, que es parte de este trabajo y es parte de este juego, ¿no? Pero en estas situaciones y en estas instancias uno siempre aspira a tener el ojo bien fino, a estar bien concentrado en poder elegir bien y optar bien para este partido, y bueno, esa responsabilidad sin duda que es muy linda y es una de las mejores que tiene cualquier entrenador, así que bueno, somos uno de los privilegiados por el hecho de poder estar en estas instancias, así que bueno, poder aprovecharla y poder sacar el mayor rédito posible. Sí, siempre la tuvimos, no la podemos ver reflejada en resultados, pero cuando uno le da al jugador la posibilidad de ponerlo en campo, es porque le está depositando la confianza, sin duda que a partir de ahí es donde el jugador tiene que empezar a trabajar y a corroborar todo lo que se gana durante la semana, uno siempre ha tenido no solamente la confianza, sino la tranquilidad de que este plantel día a día trataba y trabajaba para poder llegar de la mejor manera, y como dije, creo que en estas instancias la serie que pudimos hacer contra la victoria fue más que buena, empatamos allá en Ceiba, vinimos acá y pudimos controlar el partido y poder marcar diferencia, entonces esa confianza siempre estuvo, obviamente que había que plasmarla, la pudimos hacer en esta instancia y esperamos hacerla también nuevamente en la final. Sin duda, sin duda que los clásicos son eso, tienen momentos, tienen un antes y un después, pero bueno, apelamos a la ilusión de siempre, a que estamos aquí y vamos a por ella y que todo eso nos moviliza, sin duda que jugar este tipo de situaciones conlleva una carga extra por todo lo que demanda jugar un clásico y una final, que uno tiene esta posibilidad, pero bueno, poder ser conscientes de que es un partido de fútbol y que están los dos mejores hoy de la liga es importante para todos, lo vamos a querer ganar, vamos a querer hacer un buen papel, vamos a querer cerrar un cierre de año que es bueno, hemos estado siempre a estas instancias finales y habla bien de nosotros y de los dos equipos, que por algo han estado, el otro ha sido campeón de CONCACAF, entonces creo que vamos por el buen camino, sobre todo el trabajo, sin duda que cerrarlo y coronarlo con la obtención del 19 va a ser muy importante y va a ser para nosotros muy gratificante, así que vamos atrás de ello. Va a ser un gol más que Olimpia. Bueno, las estrategias quedan superditadas, que el jugador después la pueda ejecutar dentro del campo, poder elegir bien a los jugadores, hacerlos que tengan esa confianza y esa tranquilidad de que uno eligió por ellos porque sabe que les puede dar algo y a partir de ahí se va a hacer todo. Después en el campo del juego uno tiene una idea y el jugador es el que ejecuta y si ellos consideran otras cosas tienen que tener esas libertades, entonces dentro de las libertades habrá obligaciones sin duda, pero apelamos a poder ser un equipo inteligente, que podamos manejar esos detalles porque los partidos se abren y se cierran por detalles y poder estar nosotros en ese eje y en esa hegemonía seguramente que será fundamental para poder quedarnos con la serie y poder aspirar a levantar la copa que seguramente es lo que hemos venido haciendo y lo que venimos trabajando para ello, pero bueno, hay que jugarlos primero y después, bueno, en base a eso analizaremos, pero fundamentalmente hacer que sea un partido abierto y que sea un partido lindo para la gente y para todos, seguramente ese es el desafío. Bueno, son situaciones nada más de fútbol, no nos podemos basar en eso solamente y los clásicos son totalmente diferentes, puede llegar un equipo golpeado y el otro muy bien y el resultado es totalmente diferente, pueden llegar los dos equipos bien y bueno, uno quedará victorioso seguramente, más en esta situación que se tiene que definir, pero lo que, cómo llega uno y cómo llega el otro va a estar superdito solamente al momento y el momento va a ser estos primeros 90 minutos, que como dije no van a ser determinantes, van a ser para iniciar y bueno, después habrá que cerrar de los otros 90, pero en definitiva no nos podemos basar ni cómo llegaron ellos, ni cómo obtuvimos nosotros, va a haber que jugarlo, va a haber que disfrutarlo y ojalá que sea un lindo espectáculo.